Bajo el manto de María Oh María sin pecado concebida, ruega por nosotros que recurrimos a ti. Sin tardanza prego una lengua mía las glorias y alabanzas de María. Atiende a mi socorro, Gran Señora, y ampárame tu diestra protectora. Oh Jesús, que te ha dignado glorificar con innumerables milagros a la bienaventurada Virgen María, inmaculada desde el primer instante de su concepción, concédenos que los que imploramos su protección en la tierra, podamos gozar eternamente de tu presencia en el cielo. Tú que con el Padre y el Espíritu Santo, vives y reinas Dios por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús, que para realizar tus mejores obras, escogiste las cosas débiles del mundo, a fin de que ninguna se gloriara ante tu presencia, y que para aumentar y difundir la fe en la inmaculada concepción de tu Madre, quisiste que la medalla milagrosa se manifestara a Santa Catalina Laburé, concédenos que llenos de esa humildad, podamos glorificar este misterio con alabanzas y obras. Amén. Madre mía, como el apóstol Juan, nosotros queremos acogerte en nuestra casa, para aprender de ti a ser como tu hijo. Mujer, aquí tienes a tus hijos. Estamos aquí ante ti para confiar a tus cuidados maternos, a nosotros mismos, a la iglesia y al mundo entero. Ruega por nosotros a tu querido hijo, para que nos dé con abundancia el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad que es fuente de vida. Te comentamos a todos los hombres, comenzando por los más débiles, a los niños que aún no han visto la luz, y a los que han nacido en medio de la pobreza y el sufrimiento, a los jóvenes en busca de sentido, a las personas que no tienen trabajo, y a las que padecen hambre o enfermedad. Te encomendamos a las familias destrozadas, a los ancianos que carecen de asistencia, y a cuantos están solos y sin esperanza. Oh Madre bendita, que conoce los sufrimientos y las esperanzas de la iglesia y del mundo, ayuda a tus hijos en las pruebas cotidianas, que la vida reserva a cada uno, y haz que por el esfuerzo de todos, las tinieblas no prevalezcan sobre la luz. A ti, aurora de la salvación, confiamos en nuestro camino, para que bajo tu guía todos los hombres descubran a Cristo, luz del mundo, y único Salvador, que reina con el Padre y el Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. Oh María, consuelo de cuanto le invocan, escucha venir a la confiada oración, que en mi necesidad elego al trono de su misericordia. ¿A quién podré recurrir mejor que a ti, Virgen bendita, que sólo respiras dignidad y clemencia, que dueña de todos los bienes de Dios, sólo piensas en difundir los entornos suyos? Sé pues mi amparo, mi esperanza en esta ocasión, y ya que devotamente cuelga de mi cuello la medalla milagrosa, prenda inestimable de su amor, concédeme, Madre Inmaculada, la gracia que con tanta insistencia te pido. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Amén. 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 Gracias por ver el video.